En nuestra visita a Santiago Maravatio tuvimos el gusto de encontrarnos con personas que nos hablaron de la política local, personas que nos dijeron cómo el actual dirigente municipal Lupe Paniagua ya ha dejado a la ciudad en un completo caos que ya tiene cansados a los habitantes de este municipio. En entrevista el señor Celso Echeverría Mercado, pionero en el movimiento Regeneración Nacional en este municipio, nos comentó sobre la perspectiva política de este rincón de Guanajuato, nos habló de cómo aún no hay mucho de dónde escoger y que para 2024 las elecciones estarían entre pura gente de la vieja política, puras personas que desean relajarse y seguir con el régimen de caos y poco o nulo avance para el municipio. Además de que Morena actualmente no dice quién será el candidato único para ocupar la presidencia municipal y él, como uno de los posibles candidatos, ve mal que el que mayor popularidad tiene sea Fernando Rosas, exalcalde priista de Santiago Marabatío, que en ahora chapulinea y hace a un lado a quienes llevan años posicionando al partido en esta ciudad. En realidad nosotros empezamos el grupo de Morena aquí en Santiago Marabatío, su servidor también está contendiendo por la presidencia. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Celso Echeverría Mercado, pero resulta que pues aquí se ve que el compadrismo y todo en el estado está muy fuerte y a nosotros nos quieren hacer a un lado. Le vuelvo a repetir, nosotros iniciamos el movimiento Morena aquí en lo que es Santiago Marabatío. Yo y Ángeles Cardoso, Hernández y otros compañeros. Tuvimos la idea de que íbamos a hacer algo por el municipio, de que no fueran los mismos, los mismos y que todo el tiempo se religiera los mismos personajes. Eso es nuestra idea, que el municipio tenga gente nueva, que sea gente que ni siquiera nunca han contendido por nada o ha tenido nada que ver con eso, porque ya estamos cansados del caciquismo y por lo que nosotros estamos viendo, esto apunta a lo mismo, a un caciquismo en este municipio y nosotros queremos que se termine. Todos somos gente humilde y esperemos que así nos miren y así vernos, porque nosotros en realidad ya estamos cansados del caciquismo aquí en Santiago Marabatío. El doctor Mario Javier García Flores, también postulante a la candidatura para la presidencia municipal por Morena, comenta que lo que más coraje le da es que lleguen de otros partidos, como si de un chapulineo extraño se tratara. Que si nos molesta un poco, principalmente a nosotros como fundadores de Morena, que se cambien el partido. Eso, eso sí, eso no se vale. No se vale. Fuera chapulineo. Exactamente, sobre todo eso. Muy bien. Eso sí, no estamos de acuerdo y pues si nos tocara uno de nosotros, pues yo creo que mucho mejor. Es una historia que hemos escuchado en muchos lugares. A los partidos políticos ya no les interesa la gente del municipio, la gente con buenas intenciones. Le interesa el perfil favorito, el del compadrasgo, el que tiene experiencia, el que mejor queda, con quienes dan el dedazo. Hoy los pobladores de Santiago Marabatío corren el riesgo de tener que elegir entre un panista que antes era candidato independiente y un morenista que antes era priista. Mientras que la gente de verdad, que ellos siempre han velado por los intereses de la ciudad, es relegada y dejada en el olvido. Con imágenes de Montse Arias, informó para TV Libertad, Alejandro Rangel.